¡Suscríbete al canal! Alesa Bravo Agredano, Guadalajara Jalisco Ángela del Río Moncayo, Torreón Coahuila Azucena Moro Viveros, San Luis Potosí, San Luis Potosí Fernanda Córdoba Carrillo, Tapachula Chiapas Fernanda Pulido Díaz Mercado, Puebla Puebla Gabriela Vivayoff Ureña, Ensenada Baja California Karen Saldaña Sandoval, Querétaro Querétaro Karina Martín Jiménez, Tonalá Jalisco Quinue Mascareño Lugo, Guamuchil Sinaloa Lisbeth Bravo Gutiérrez, Cuautitlán Iscali, Estado de México Lorena Sevilla Mesina, Colima Colima Margarita Jiménez Aguirre, León Guanajuato María Fernanda Garduño Vázquez, Distrito Federal María José Taboada Rodríguez, Villahermosa Tabasco Mariela Sanders Ibarrola, Cuernavaca Morelos Marlet Pinero Domínguez, Fresnillo Zacatecas Michelle Garibay Coco, Morelia Michoacán Naira Garibo González, Tuxtepec, Oaxaca Oriana Barrera Alarcón, Pachuca Hidalgo Renata Rábago Domínguez, Mérida Yucatán Samantha González Rubio, Tlaxcala Tlaxcala Sandra Ahumada Treviño, Tampico, Tamaulipas Sara Ichante Sosa, Poza Rica, Veracruz Stefi Unzueta Cázares, Nabolato, Sinaloa Vanessa Acero Jaimes, Whisky Lucan, Estado de México Guendolí Esparza Delgarillo, Aguascalientes, Aguascalientes Citlaly López Hernández, San Blas Nayarit Yaritza Castillo Loera, Cuauhtémoc, Chihuahua Geraldí Barraza Barraza, Durango, Durango Ellas son las 31 aspirantes al título de Nuestra Belleza México 2014 Guapísimas, de las cuales 15 serán las finalistas Gracias